Ya ha sido esta misma mañana cuando se han acercado escolares de la localidad hasta el Ayuntamiento Guardamarenco. El objetivo es visitar las dependencias así como realizar un pequeño pleno informativo. Bueno, pues hemos recibido a los alumnos de sexto del Colegio Reyes Católicos que querían visitar las instalaciones del Ayuntamiento y un poco conocer en cada departamento cuáles son las actividades que se hacen. También hemos aprovechado para enseñarles además de los diferentes departamentos el salón de plenos. El día 6 es el día de la Constitución y hemos hecho una lectura de los derechos y deberes fundamentales y hemos entablado un debate de todas aquellas dudas y preguntas que tenían alrededor de la Constitución e incluso también de nuestro municipio. Algunos sí que lo conocían, habían venido con sus padres, pero otros era un edificio que a pesar de haber pasado muchísimas veces por delante nunca habían tenido la oportunidad de entrar y creo que es una actividad muy interesante y muy recomendada para que los profesores traigan a sus grupos al Ayuntamiento para que lo vean como un lugar cercano y un lugar donde tienen las puertas abiertas. Me hace falta un secretario. Este salón es el salón del lecho. Mirad, aquí este sistema de megafonía es la alcaldesa la que lo dirige. ¿Sabéis qué es la Constitución Española?